Esta mañana se realizó una reunión de la que participaron los padres de los alumnos del colegio privado Pia Di Doménico, junto a las autoridades de la institución, del Ministerio de Educación y de la Municipalidad de la Capital. En el encuentro se informó a los padres de las medidas que el municipio tomó, en el cual le exige al colegio cumplir con una serie de obras para continuar funcionando. Esta determinación conformó a los padres, quienes acordaron no continuar con los reclamos si es que se realizan las obras exigidas. Además, se informó que los trabajos en la escuela se iniciarán este fin de semana y el lunes se realizará una nueva inspección para ver el avance de las mismas. Por tal motivo, no habría actividades durante esa jornada y luego de la revisión se informará a los padres si las actividades se reanudan el martes. Tras la reunión, el titular de planeamiento urbano de la Municipalidad, Rodrigo Molas, señaló que se llegó a un acuerdo con los padres y se resolvió solicitar a los propietarios de la escuela que realicen las obras correspondientes. Molas aclaró que es una medida provisoria y que sólo servirá para poder cumplir con el año lectivo. Entre las obras que se deben hacer, se señaló el retiro total de los elementos de ventilación y de calefacción que estaban colgados en las paredes, el reemplazo total de las instalaciones eléctricas, disyuntores en cada una de las aulas, señalización de la circulación, material antideslizante en las escaleras y rampas, mejorar la iluminación, reemplazar los vidrios por seguridad de todos los alumnos y colocar las puertas que se deben abrir hacia afuera, conocidas como antipánico.